Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, entonces, listos, estamos hoy, hoy le toca a Elsa su calentamiento y elasticidad, y pues vamos a empezar la semana bien activos, con mucha fortaleza, ¿sí? Entonces, aquí, hoy iniciamos trabajando fuerza, velocidad, ¿sí? Y ahora vamos a iniciar usando manos y piernas, ¿sale? Ahí en el espacio que tenga, vamos a trabajar avanzando ahora, ¿sí? Por ejemplo, si tengo este espacio, vamos a empezar aquí, aquí, vamos a hacer, si el espacio está muy chiquito, vamos a hacer dos o tres vueltas, ¿sí? Aquí, en la orden empezamos aquí, uno, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, si el espacio está aquí, entonces damos vuelta y nos regresamos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ¿sale? Ahí, más o menos, bueno, no vamos a poner, dos o tres, vamos a poner una cantidad fija, supongamos que tenemos el espacio aquí, como cuando hacemos boxeo, que hacemos, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a hacer cinco vueltas de frente, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, terminamos las vueltas de frente y ahora entramos aquí, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y nos regresamos, uno, dos, tres, igual circular, igual cinco vueltas y luego de lado, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ¿sale? Y así, terminamos esa parte, ¿sí? Y luego, ahora sí trabajamos el boxeo, ¿sí? Aquí, nos desplazamos rápido aquí, uno, fuerza, dos, tres, cuatro, cinco, quitamos, son seis y cambiamos, uno, dos, tres, ¿sí? Cuatro, cinco, seis, ¿sí? Eso lo hacemos hasta el veinte, siempre que hacemos boxeo, ahorita estamos trabajando hasta el, hasta el veinte, ¿sale? Muy bien, entonces, terminamos esta parte y ahora vamos a, vamos a practicar pateo, eh, si tiene, igual el espacio que tenga, ¿sí? Si no es mucho, ponemos un obstáculo bajito, ¿sí? Y entramos para practicar esta patada saltando, ¿sí? Lo hace por el perfil que domine más, ¿sí? Y si ya domina los dos, entonces hacemos una de ida y otra de vuelta, aquí. Si no hace menos ahí, para que se note, aquí, uno, ¿sí? Si yo ya domino los dos, entonces ahora con la otra pierna, dos, ¿sí? Tres, ¿sí? Practicar esta patada, vamos a hacer veinte, diez con cada pierna, ponga un obstáculo, si no tiene ningún obstáculo, entonces hágalo, pero brinque, ¿sí? Practique esta patada, ¿sale? Muy bien, entonces, terminamos, eh, ya practicamos pateo avanzando, practicamos, eh, boxeo, practicamos patada saltando, ¿sí? Entonces ahora seguimos practicando nuestro juego de piernas y trabajamos aquí, uno, dos, tres, hasta el veinte, ¿sí? Terminamos, terminamos, terminamos de, el trabajo ahí, de, de, de piernas y para, para esquivar y luego trabajamos equilibrio, ¿sí? Punta hacia abajo, rodilla hacia arriba, un minuto, ya sabe, tres oportunidades para bajar, si se pasa de tres, hace un, hace, empieza de nuevo. Y al otro lado, igual, ¿sí? Ya, terminamos esta parte de, de, esta parte del equilibrio, y ahora, este, bueno, por ejemplo, trabajamos, trabajamos, trabajamos la, bueno, trabajamos de frente, perdón, trabajamos las patadas avanzando, trabajamos, trabajamos, eh, el boxeo, trabajamos, eh, el boxeo, trabajamos patadas saltando, trabajamos equilibrio, trabajamos el esquivar, ahora, esquivar lo hacemos aquí, con golpes, uno, dos, dos, uno, dos, tres, uno, dos, lo vamos a hacer diez, ¿sí? Y luego cambiamos otra vez, y empezamos aquí, uno, otra vez, uno, dos, sí, perdón, uno, dos, y regresamos, uno, dos, regresamos, diez, ¿sí? Y luego trabajamos aquí, uno, uno, dos, y rodilla, tres, y pasamos, uno, dos, tres, ¿sale? Hasta el diez, ¿sale? Entonces, esto lo dividimos, eh, primero, trabajamos solo las piernas, y ahorita, estas tres cosas, estas tres actividades juntas, con golpe, golpe, corazón, golpe, y rodilla. Terminamos esto, y practicamos nuestras formas, díganme cómo vamos a nuestras formas, díganme si ya iniciamos tres familias, eh, hay que estar en comunicación, díganme, por favor, ¿sale? O si hay otra cosa que, que me falte, o que nos falte hacer, ¿sale? Muy bien, entonces, ese es el trabajo de hoy, ánimo, fuerza, eh, y nos vemos la próxima. Cuídense mucho.